Ser asistente o trabajadora social es tener vocación de servicio a toda prueba. Gran espíritu de trabajo, enorme solidaridad, ser sensible y servicial, cercanos a la gente, comprensivos. Un trabajo y una labor que demanda que cada día los profesionales de esta área estén más preparados y aptos a los nuevos desafíos que demanda la profesión, en el ámbito de las competencias en salud, educación, vivienda, infancia, justicia, adolescencia, discapacidad, tercera edad, seguridad social, etc. En esta fecha tan importante para cada uno de ustedes y que hacen un alto en sus funciones, debemos decir que para esta municipalidad es muy valioso el poder saludarles y felicitarles por la labor que desarrollan cada día en pos del prójimo y en beneficio de toda la comunidad. Saludamos a... Daniel Salamanca Pérez Pablo Salazar Lillo Lilian Catalán Campos Teodorinda Quesada Quesada Fanny Lillo Purrán Susana Insunza Díaz Rosa Maldonado Matus Paula Lara Sepúlveda Nicole Donoso Ramírez Hilda Álvarez Tapia Silvia Ruiz Leiva Yasmín Martínez Melgarejo Etna Zagal Bustos Nelly Vergara Cartes Yesenia Cofré Salamanca María Cristina Montero Mirna Mellado Serna Daisy Andías Sandoval Samantha Jiménez Díaz Alejandro Sandoval Pérez Rita Villagrán Castillo Estefanía Fritz Araneda Mauricio Reyes Melo Pamela Heredia Gómez Luciano Yáñez Yáñez Gino Valdebenito Vita Loreto Gutiérrez Pino Vilma Pérez Cerda Nicole Zúñiga Escobar Disfruten el día Disfruten su trabajo Y que cada día sigan siendo los mejores Son los sinceros deseos De la Municipalidad de Santa Bárbara Este es el privilegio de dar lamation, contenido вли broch resiliency ключ agua llega